Sergio Gorocito, un triple allanamiento que tiene que ver con una red que vendía drogas. La investigación se inició en el mes de julio del corriente año, con la intervención del juzgado federal número 3, y a cargo de la investigación la fiscalía número 3 también, a cargo del doctor Gamba Corta, el tribunal a cargo del doctor Vera Barros. Esta investigación a través de los meses se inició a raíz de este búnker, de esta región en este lugar, en pasaje estudiante Aguilar a 7600. Bueno, se estableció en principio la comercialización, y a lo largo de los meses se pudo establecer dos proveedores, uno en barrio Godoy y otro en barrio Ludoña, estableciéndose en los domicilios y identificándose a las personas. También a una persona mayor de edad que estaba sindicada como que atendía el búnker. En el domicilio de esta persona, de la mujer que atendía el búnker, no fue a vida, no se encontraba ni en el búnker ni en el domicilio de él. Estamos hablando de un menor, ¿de qué edad que atendía este búnker? El menor tenía 15 años, bueno, a eso le amplío un poquito más. Los allanamientos que, de acuerdo a los elementos de prueba reunidos en la causa, fueron valorados por el juzgado, y ordenó en el día de la fecha realizar cuatro allanamientos en forma simultánea, con apoyo como fuerza de erupción de la compañía de tropas de operaciones especiales. En este lugar se encontraba un menor, el cual no estaba privado de su libertad. Sí, el lugar es una vivienda precaria de chapa, de tres ambientes, con conexiones eléctricas clandestinas, en deplorables condiciones de higiene. Y dentro de uno de esos ambientes, que eran tres, se encontraba lo que nosotros llamamos búnker, que es una habitación sin abertura, sin ventana, con un ingreso de 60 por 70, que conectaba a otro ingreso más chico, en el cual se encontró al menor de 15 años. En este lugar se secuestró el tupefaciente, alrededor de 400 gramos de clorhidrato de cocaína, en bochitas y en tubos Eppendor. También alrededor de 48 trocitos con pato de marihuana. En los otros domicilios, en uno de los domicilios del barrio Ludueña, se secuestró, se procedió a la detención del proveedor, sindicato proveedor, el secuestro de un pan con pato de marihuana, alrededor de un kilo. Se secuestró un vehículo señalado en la causa, que es un duna. En el interior de él, una pistola Versa 380, con 11 cartuchos, una moto Honda 350, las cuales todos van a ser puestos a disposición de la causa. En el otro domicilio del otro proveedor, se logró el secuestro también de una moto, señalada en la causa, teléfonos celulares y una escopeta calibre 12.